FIRIUGICIENCIA 2016 FIRIUGICIENCIA 2016 acerca la experiencia de la ciencia a la Universitat Jaume I. La feria duplicará en su segunda edición el número de participantes, talleres y ponencias. Durante dos horas, más de mil personas, desde niños de infantil a estudiantado de universidad, participarán en los 30 talleres que se instalarán en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El aprovechamiento de los residuos domésticos, el ADN de la célula, la presión atmosférica, la química, los alimentos, el agua, la robótica o los videojuegos protagonizarán los talleres, en los que se podrán ver también experimentos sencillos para hacer en clase de infantil, primaria y secundaria. FIRIUGICIENCIA 2016 se celebrará el 7 de abril de 11 a 1 de la tarde en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La actividad está abierta, de forma gratuita, a toda la gente con interés por la ciencia y ganas de disfrutar de la investigación.